Una protesta insalubre. La Secretaría de Trabajo dictaría la conciliación obligatoria en el conflicto del SEP. Buscan impedir que se mantenga la medida de no dar turnos en los hospitales públicos. Por su lado, el sindicato docente completa hoy el paro por 48 horas. Ley de medios al recinto. El oficialismo obtuvo anoche el dictamen en comisiones y hoy se vota en la Cámara de Diputados. Para garantizar los apoyos hay varios cambios menores en el proyecto. El gobierno se asegura el control de la futura autoridad de aplicación hasta el 2013. Servicio en duda. Los choferes de Coniferal amenazan con cortar los viajes nocturnos de fin de semana. Reclaman acompañamiento policial después de que un conductor resultara herido durante un asalto al final del recorrido de la línea C5. El acusado en casa, después del cambio de imputación, Carlos Airaldi, quedó en libertad. Se trata del joven que en una discusión por un choque en un quillo le pegó una trompada a Nicolás Tocelo, quien después murió. Giacomino en el banquillo. Un fiscal imputó a Daniel Giacomino por venta culposa de mercadería peligrosa para la salud. Es por una causa en la que se detectó pesticidas en verduras del mercado de abasto. Hoy el intendente deberá declarar en tribunales. Sin atención en EPEC, el gremio de Luz y Fuerza mantiene las asambleas hasta media mañana. La protesta empezó hace dos semanas para rechazar el pago en cuotas de un retroactivo para los jubilados. En lo más alto del potro visitó varios programas de televisión y participó de la tradicional sesión fotográfica en el Empire State. El tandilense dijo que cuando esté con su gente se va a dar cuenta de lo que consiguió.